Hola Capricornio, en la salud un viaje corto a un sitio natural te dará la aliciente necesario para proponerte de manera resuelta iniciar un plan de ejercicios levantándote un poco más temprano y aprovechando el sol, el aire y las facilidades deportivas en tu comunidad. No dejes que la inercia te invada. En el aspecto económico laboral los tonos astrales que están matizando tu horizonte astral te ayudarán a salir bien de algún problema legal en tu trabajo. Pero tal vez necesites acudir a un abogado especializado en esas cuestiones si el fallo obtenido no es de tu agrado. Cada cosa en su momento. Y en el aspecto emocional habrá algo inesperado que cambiará la dinámica de estos días y en general del mes de enero que considerabas iba a ser de una manera pero resultará ser de otra en cuestiones sentimentales. Hasta mañana Capricornio.